¿Cómo se vanda la gente? Yo le dije, a nuestro programa le hace falta un toque juvenil, una persona que esté en la ONG... Ya empezó a mintiendo. Esto es lo peor. ¿Saben qué esto? ¿Saben qué esto es lo peor? Porque este no sabe que esto va a los bloopers de fin de año, donde se dicen pavadas, y el señor director lo hace a propósito. La verdad que estoy ilusionado con este disco. Son quince canciones con los paños. Cuando te cambian luces, ¿eh? No es siempre, nuestras charlas de café. ¿Charlas de quince? Nos contamos nuestras damas, nuestras vicisitudes, las camisas que hacemos en los ratos de ocio. Después voy a aparecer con una que me regalaron. El próximo programa voy a tirar las cartas. ¡Ay, vamos a hacer tan odd, vivencia! ¿Susura, te fue la camisa negra que te regalé o se la hizo a tu vieja? ¡Se amará! ¡Se dio igual! ¡Se dio igual a la misma vez! Bueno, ¿por qué le quise los panchos? Porque creo que hay que recatar esa música, hay que recatarla, es por los panchos, porque crecimos con ella. ¿Y esas cosas no se dicen? ¿A vos te parece que esas cosas se dicen? No, no se dicen, pero mirá. No, eh, no se dicen. Bueno, vamos a empezar hablando en serio, porque hasta ahora hicimos paradas. Sí, muchas cosas. Señores, aquí tiene el machete, el machete, porque usted cree que lo que... ¡No se me olvidó! ¡No se me olvidó! ¡Vamos! ¡Ay, sí, sí! ¿Ese es tanto que no lo vemos personalmente? Ella era... Puse a Cristina como una madre con nosotros, porque cuando nosotros salíamos en esa época nuestra, que andábamos enfermitos y salíamos de boliche en boliche, ella nos defendía. Ella nos defendía. Y ella siempre decía, no, deben estar haciendo algo. Seguramente deben estar firmando un contrato. Lo han llevado, no son de ir solos. Sí, lo han llevado. ¿Tienen todos los números ahí? Esa, se ha mostrado tan proía con este lugar, que realmente es un... Con el Aloe B y los Radicales Libres. Exacto. Es más, en la... ¿Qué pasa con el Aloe B y los Radicales Libres? Exactamente con el Aloe B, bueno, el Aloe B ayuda a los Radicales Libres, pero en la línea también tenemos un antioxidante muy especial. Y como la cámara, esto capaz lo pones, no, con esta parte, capaz ahí arriba. No, no, no tiene que salir. Así tiene, ahí. ¿Usted se dio cuenta como la mano al marito? No, me voy a poner los lentes, pero no los encuentro, cosas como normales en mí, ¿no? A ver si puedo hablar. ¿Lo tengo acá? Dicen que... ¿Puede ser lo que acá los... Ah, ¿qué está? No sabía para ti, yo bueno. La calle... La calle... Cuenca 3.100... Eh, me lincuí, perdón. 3.162. Lo que puede, lo que puede, Jean-Paul. Lo que puede, Jean-Paul. Ese es Raúl Portano. ¿Le puedo decir algo de donde ustedes? Te amo. Te amo a gallar entre todos. Porque todas las minas maravillosas son de otro, ¿eh? Tómasela. Pero esta vez hemos entrado en el mundo masculino y los hombres también se hacen cosas. Y si no, valga este rubio... Nada, y de... ¿Qué hace, por Dios? Queremos decirle a todas las chicas que se han venido a anotar que el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa que está? Vamos. ¿Por qué no se encuentra? Porque vamos a venir. Si vos no venís, no venís. ¿Por qué no venís? Alquilo una cámara y vengo con un camarógrafo amargo. ¿Por qué? ¿Por qué no venís? Te dejo, nadie es indispensable en la vida. Oye, yo no voy a venir. Yo no voy a venir porque es sábado, es sábado. Vos los otros sábados van a ver una mierda. ¿Por qué me vas a venir? Este sábado vamos a venir. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? Hay comida... No puedo comer. Pero ya para el 18 bajaste todo y por esto... Pero como si llegué con... El de octubre. Ah, fue... ¡SAN PERÓN! ¡ESAN 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 PERÓN! Gracias por ver el video.